Sí, sí, Top 8. Vamos a regresar acá ahora. Si, 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 si. Tranquilo si esto. Yo te lo aseguro. Están aquí, viste. Top 8 por Losers. Mira, Ivy está con su típico Corrin de los últimos torneos. Y Plata también con su típico Greninja de los últimos torneos. Estos no son sus monos originales. Ellos empezaron con otros. Ivy pasó por Luca, el Data pasó por Rob. Ivy también pasó por Rosa. Cuando tenía por deportes era el Roll. Luego que los Rolls salieron. La época de los Rolls. Y Polo también tiró Pikachu. ¿Ah, sí? Sí, esa no la conocía. Ay, qué buena lo que hizo la idea. Es peligrosa porque es que tuvo limpiable esa parte cuando hace eso. Claro, claro. Ivy después tiene un dominio bastante decente del personaje, pero se queda muerto en ciertas posiciones. No sabe prohibir algunas cosas. Es difícil pegarte en neutral. Al Ivy se le queda en algún neutral. Pero eso es como costumbre de jugador todavía. No, claro. No tiene que ver con el personaje. Tiene que ver con que el Ivy sigue creciendo con los jugadores. Mira, mira. Apen iba ganando Polo por mucha ventaja y ahora empataron de nuevo un porcentaje. Sí, sí. Uy, qué buena. Lo hubiese matado. Sí, iba. Todo ese porcentaje ya no... No... ¿Sabes qué? Siempre veo ese puro agarre. Los otros agarren, ¿qué hacen de correr? Para adelante empuja un poquito. Le pego nada. El hacia atrás empuja, hace como 8 o 9 daños. El hacia abajo tiene potencial de matar, pero hace 12%. Ah, con razón siempre lo tienes. El de arriba es el que mata, que más pega a un solo ciento. Por eso uno siempre guarda el de arriba y usa el de abajo porque hace más daño y igual puede matarse a un day, pero bueno, ¿verdad? Sí, pero claro. No, lo entiendo. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Ivy se puso muy sólido en la... Lleva ganando Polo. Lleva ganando Polo. ¡Uy! Lleva con el... Lleva ganando el Polo por harto y Ivy se la dio vuelta. Le levantó la primera vía. Le da harta porcentaje en el segundo stop. Muy bueno. Oye, la rana alcanza. A ver, es rápida. Sí, ese es el problema. El problema que tienes con el Grimingue, que si tú fallas en el Launch, Grimingue te alcanza a pegar. Sí, es que... Si tú te tiras la patada adelante, él te pega con... o un Dachetag, o te pega con un Down Tilt. Es que depende del personaje. Hay muchos personajes que son lo suficiente en la terapia para eso, como Capitán Falcon, como Scott... Creo que Chick también. No, sí, Chick sí. Pero... No, si por eso me costaba mucho la matcha me che con Corrin. Claro. Y bueno, un día... me descubrí que la chanería... ¿Cuál? La chanería máxima. Si Chick te hace un forwarder, entonces... Ah, macho, tú le pegas con la punta, de donde te pegue. Y yo maté al Fernando en el 80 porque me hizo eso todo. Qué buena. Mira. 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 Está entrando muy bien en lata, pero tiene mucho porcentaje. Una semana después, me alcanza mucho. ¿Sabes qué? Un gran problema que tiene en lata, es que está rodeando mucho este rol. Mucho rol. ¿Lo has visto mucho rol? Sí, he visto mucho rol. Pero es que... El control del rol de la ninja es bueno. Uy. Se veía relativamente bueno. Es rápido y como que su hitbox se... O sea, su hardbox se... Se disminuye. Uy, como le quiere el launch ahí. La garrita, la garrita. Una patita en el tipocho. Uy, ahí vieron. La jeringa. Casi carga el smash ahí, ¿verdad? Y... No, no, muy pronto. Está buscando el... El abajo todavía, pero ahí está el porcentaje. Pueblo tiene que buscar una manera segura de entrar y meter porcentaje, meter el daño. Pero... Sí, ojo, una buena lectura en 60 y puede ser, ah. Igual correría un personaje pesado. Es como... Pesa lo mismo que Mario. Exactamente lo mismo. Lo busqué en el Kuro Gane. El Kuro Gane. Sí. Cuando... Uy, no, lo alcanzó a agarrar. Y fuimos. Y fue. ¡No! Qué grande de ahí, ah. No, ese fue un de ahí. Lo iba a matar, ah. Uy, 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 uy. Ahí se va, ahí se va. No, le pegó uno para atrás, le pegó uno para atrás. Uy, lo intentó. Pero con un muy mal timing. Lo tiró el año después. Ya había salido, ya había terminado la carrera. Uy, como se buscan ahí los... Uy, move. Ay, ah. Ay, bolosa. Ahí se fue, boom. Error simplemente porque si no hubiese sido casi un setup para kill. Sí. Como buscan los agarres. Ay, señor, señor. Viene el... Uy. Muy buen reposicionamiento aéreo. Uy. No, no, no. Uy. Ya vemos que... No, ya. Ahora se fue. Ahora sí que se fue. 1 a 0. 1 a 0 Ivy. 1 a 0 Ivy. 1 a 0 Ivy. 1 a 0 Ivy. Ey, ey, señores. Boca la atención. 1 a 0 Ivy. 1 a 0 Ivy. Pero es que mira, ahora último siempre nos estamos encontrando los mismos porque hay un nivel desde... Yo diría como desde el Ivy para arriba que ya es claramente el top 4, top 5. Como que en ese rango como que de repente se cola Ivy, se cola Pipechu, están así. Sí. Y de arriba de repente se cola I2, de repente se cola el Fer. De repente llega Rod loco ahí. De repente llega Zeta. Zeta. Tales que ahora no se ve muy poco. Sí. Tal vez ha bajado. Ah, impresionante. Pero me dijeron que el anterior torneo Tales jugó muy bien. No sé qué le pasó, estaba como demasiado inspirado. Es que con Mario hay que inspirarse. Sí, Mario quiere agarrar un momento. Pero, pero, acá no estamos para hablar de Zeta ni de Mario. Es que bueno, empezamos con la pelea. Tú sabes que el comienzo es bien dedicativo, así que... A ver, Ivy mantiene la ventaja que empezó a tomar al final de la primer stop de la primera pelea. Está dominando el juego. Pero, a ti una cosa, a ti una cosa, a ti una cosa, este matchup es muy positivos para Rob. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! Es que encuentro le veo el matchup de Rob versus... O sea, la matchup de Greninja versus Corrin. Fíjate. Greninja, Greninja le cuesta. Este matchup. Greninja parece costable este matchup. Encuentro que... Es que para los dos es complicado porque un error te puede castigar mucho. Y también pienso que Rob es buena opción contra Corrin, pero... No sé, polio ha estado totalmente enfocado en Greninja. Sí, no, Rob ya no existe para el polio. Lo tiró el torneo pasado, me lo tiró a mí. ¿Ah, sí? Sí, me lo tiró a mí. A ver, ¿qué tal? Eh, la Greninja. Ah, ya. Es que fue lo mismo, fue... Partió... Partió Corrin... Greninja. Qué mal DI, Juan. Qué mal DI. Ni siquiera vi cómo lo mató. Es que lo mató con el típico... Eh... Pegó el lunch y luego pegó la patada. Ah... Y se tiende a hacer mal el DI. Porque lo hace como un poco para arriba. Este... El DI tiene que ir un poquito para abajo. Es diagonal hacia abajo, hacia adentro. ¿Cierto? Sí, sí. Porque hacia arriba mata la patada. Pero... No estaba adentro, no vi cómo murió. No, murió para arriba. Buen... Buen power. Sí, tiene que... Tiene que... Que buscar... Que tiene el... Mira... Hay varios errores de los jugadores que en general le ponen. Uno de ellos es que cuando toman la ventaja... Se confían en la... En el buff. Uy, ahí era para pegarles. Uy, otra vez. Se confían un poco. Y... Están fijados que siempre tienen una ventaja. Y luego... 70% contra cero. Y el que tiene cero se queda en cero y lo mata. Ha pasado mucho. Cosas que pasan. Cosas que le pasan también. Uy, buen Rift. Qué Rift. Pedazo de Rift. Pedazo de... Nepe. Ahí yo lo que creo que debió haber hecho el aire y haber esperado. A ver... Se lanzó porque... No se debe hacer lanzado. Arriba se... Arriba por el... Lo que pasa por la mente del jugador. Sí, sí. Pero claro. En caliente, digamos. Como practican arte ellos dos saben en qué manera están pensando. Por eso... Mira, la pelea... Ahora se volvió de nuevo pareja con ese Rift. Pedazo de Rift que se mandó... El... La attack. Y... Vemos... Oye, ¿sabes qué? Yo creo que... Uno de los puntos interesantes que se da en esta matchup... Es que los churiken se vuelven relativamente inútiles, ¿ah? Uy, como le paró el morisco máximo con el dash attack. Maldito... Maldito rana. Maldito sapo. Fíjate, fíjate. No ha tirado ningún... Churiken efectivo. Me parece raro. Es que mira... Corrin. Primero, es muy bueno para esquivar gracias al lunch. Los... Eh... Proyectiles rectos. A baja altura. Primero. Y segundo... En las bolas se come al churiken. Ya, pero es que Churiken no me hace como el oro. Es el chiste. Sí, pero el piquea más expuesto diría yo que también. Y al cambio, por último, tiene el agarro del dragón después. Mmm. Y el lag de finalización anda por ahí. Sí, ese es el problema. Mira, 111. Chupó al 11. 112. Ay, ay, señor. Pudo haber hecho algo interesante ahí, pero era muy arriesgado. Fue la patada. Fue la patada para atrás. No, pero tenía que hacerla. ¡Uy! Ya le doy. El... ¿Quién fue? Ay, es que ganó 2-0. 2-0 a la tarde. Señores, Ivy ganó a la CAE 2-0. ¿Señores, está metiendo un NT al top 8? Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Conce? No, no, no. Te fuiste ahora. ¿Ah? Fuiste. Fuiste. Ya. Señores, nos vamos. Chau, chau.